El último titular que tengo aquí, el que me choca un poco a qué nivel se produjeron estas cosas, miren ahí, lápiz versus alofoque en una tiradera cibernética Esto, mira, te curaste a Jelui con lo de Mamola, tenemos eso ahí en Q, para introducir los temitas ahí de vez en cuando Tenemos aquí, lápiz consciente, miren ahí señora, y alofoque, alofoque aprovechó este fin de semana Así como estaba colaborando yo más temprano con la Mole sobre el tema Para hacerle una invitación, externarle a lápiz, dejando atrás alofoque, rencillas, etc. Con él, la invitación a que se unieran a colaborar como marcas Aparentemente la cervecería con lápiz y lo que lápiz respondió para atrás, señores, fue fuerte Me pudiera decir, dice, tú solo eres, atención, lo que escribió lápiz, tú solo eres rico en la mente de la masa pobre Que no conoce un rico de verdad por sus actos Hay que leer vainas, Dios mío, qué chiste, qué canal de distribución O sea, la invitación que le hacía alofoque era como para, tal vez, en el área de distribución colaborar Y estas son de las imágenes que alofoque le respondió, diciéndole que ya su marca estaba avanzada A lo que él, miren ahí, como aeropuerto, lo cual cabe destacar y felicitar A lo cual lápiz le respondió con esto Un capture, captura de pantalla Donde este muestra aparentemente un préstamo de 26 millones y pico de pesos A lo que alofoque dijo, fronteando con un préstamo de menos de 500 mil dólares, lápiz consciente Bárbaro O sea, ahí le dijo alofoque que eso prácticamente no es nada para las grandes ligas de empresarios Y le escribe alofoque, perdiste la oportunidad de tu vida de entrar al real círculo empresarial Lápiz consciente, te dejaste cegar por el ego Bueno, la palabra de alofoque debido a que lápiz le niega la oportunidad Dice aquí, Melanie Valdez, te puedo llamar por Instagram Bueno, la llamada ahora mismo, Melanie Tan aceptada por el WhatsApp, si quiere participar Míralo ahí como dice Ángel Luis Si quiere aportar sobre uno de los temas que tenemos Así que si el número está en pantalla, si puede llamar por ahí Me dice la mole que estaba bloqueado ahorita O sea, el celular no quería entrar Y después lo arreglé, no sé si todavía está arreglado o no Pero, como le dije, este es el primer en vivo Luego de que estaba fuera por un tiempito Y estamos ajustando alguna cosita Y esto de la llamada, estamos en eso también La cuestión es que continuó Luego de todo eso también Lápiz y dijo Tan tranquilo que yo estaba Ya viene esa avalancha de gente con psicote a hablarme disparate Dice, Dios mío, ¿qué estoy pagando yo? Que Lápiz no quiere ningún tipo de coro con Alofoke Ni en el son de empresarios Que si es un verdadero empresario En eso tiene la razón Alofoke Debería él de dejar los problemas, el ego atrás Y si en el negocio va a haber suma Y tú lo sabes, te plantean que va a haber suma No hay resentimiento, digo yo, en el negocio Podemos tener cierta diferencia Pero creo yo que no debería De haber resentimiento En el negocio En mi opinión No sé qué opinan ustedes ¿Qué dicen ustedes? Mole, es que es un meme la foto que tú me mandaste Con un pedazo de chuleta en la boca ¿Tú te has pasado? ¿Cómo tú quieres que yo ponga eso? ¿Tú te has pasado, mole? Señores Suscríbanse, el que no lo ha hecho Señores Suscríbanse Oye, suscríbete A la campanita Por favor Compartan Compartan Suscríbete a nuestro canal Estoy Burlado TV El que no lo ha hecho Dele like Dele like Dele like Para que esto coja fuerza Y continuemos haciéndolo en vivo El que le gusta Angel Luis TV Melanie Todo el que está ahí presente Dele like Y el que esté Que no esté viendo esto en diferido Suscríbanse Para ver si hacemos esto En vivo Nueve, nueve y media Luego de que el amor Le haga lo de los ocho y media Vamos a ver si Nos metemos nueve, nueve y media Hablando 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 de lápiz Suscríbanse El que no se ha suscrito Hablando de lápiz 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 Gracias.